Ya se te olvido que con tu adiós me abriste el corazón Pero ahora que me ves mejor quieres pedir perdón Hoy estoy fenomenal y me pides regresar Lo que tú deseas no perdiste hace algún tiempo Sé que te pierdes y te mueres en la depresión Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Hoy me sigues como un tonto donde a mí me gusta ir Se te olvida que hace poco no querías ni salirme No es nada emocional que te deje de amar Lo que tú deseas lo perdiste hace algún tiempo Sé que te pierdes y te mueres en la depresión Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te pierdes y te mueres en la depresión Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor Sé que te siente no tenerme, me siento mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!